Tenemos al otro lado de Sky a Don Asís Timmermans. Buenas noches, Don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches a todos. Muy bien, gracias. Don Asís, estamos viendo cómo a poco se va desmenuzando el caso Begoña Gómez respecto a la Universidad Complutense. Vemos cómo Goyache, según el vicerector, le obligó a montar esa cátedra. Vemos también cómo el vicerector ha dicho a las claras que Begoña Gómez y en ningún momento les comunicó que el nombre de la cátedra lo tenía ya en propiedad, etc. Poco a poco se están desnudando las mentiras con las cuales se intentaba protegerse la mujer de Pedro Sánchez. Sí, además yo creo que la clave de la conducta de Begoña y de su marido, de Pedro Sánchez, es la que un contertulio suyo acaba de comentar y que me parece clave. Es decir, hay varias ilegalidades y entre ellas, en mi opinión, varios delitos que se han cometido en todo este entorno. Pero lo que ya está expuesto, lo que ya se conoce, lo que se sabe y no se niega, ya es suficientemente grave como para hacer caer un gobierno en cualquier país de Europa. Es verdad que en muchos países las cosas no son como eran antes y los estándares de decencia no son tan altos, pero en ningún país ha pasado eso. No estamos hablando solamente que a una persona la contraten por ser mujer del presidente del gobierno. Estamos hablando de que contratan a una persona que es clara y rotundamente incapaz para el puesto. Incapaz me refiero desde un punto de vista de titulación, desde todos los puntos de vista. Se hace con una intervención directa, continuamente, bien del presidente del gobierno, bien de amigos de la pareja, de amigos íntimos de la pareja. Estamos viendo que varios de los temas de patrocinios, de conseguir personas que colaboraban con la cátedra, incluso, por supuesto, de conseguir dinero a través de la OMT, etcétera, etcétera. Estamos viendo que todo eso se hacía bien a través del presidente del gobierno, bien a través de amigos íntimos del presidente del gobierno. Es decir, lo que ha salido ya hace mucho tiempo y lo que está saliendo ahora debería estar, en mi opinión, aireado día tras día por la oposición. Por la oposición, por los agentes sociales, por los agentes políticos. Y me da la sensación, no sé si está usted de acuerdo, que los partidos políticos están como callados esperando a ver qué pasa en los tribunales. Y eso es gravísimo porque, como no haya… Es cierto, no tienen un relato, no tienen un relato contra lo que está pasando políticamente hablando en estos instantes. Claro, es decir, están jugándose toda la carta a que Begoña Gómez, y quién sabe si su marido, sean procesados y sean condenados. Eso es muy difícil, pero independientemente de que eso suceda o no, es que la responsabilidad política debería ser previa, y no por la comisión de un delito, sino por la consecución de una serie de conductas, de actuaciones absolutamente inmorales, indecentes, cuestionables, incompatibles con el cargo, etcétera, etcétera. Y yo no oigo… O sea, todos los días debería estar eso en el Parlamento. ¿Qué es esto de que…? O sea, yo no se llama a declarar a Begoña Gómez al Congreso o al Senado, cosa que no me pronuncio acerca de ello. Pero se debería estar preguntando todos los días al presidente cómo ha cometido la indecencia de participar en reuniones que favorezcan a su mujer, de poner en contacto, de proporcionar subvenciones muy, muy, muy cuantiosas a empresas que están directamente proporcionando financiación a su mujer. Es decir, las responsabilidades políticas, estéticas, morales, son tan intensas que me sorprende muchísimo que estén todos callados. Entonces, como haya una absolución o como aparten al juez peinado o como consiga el poder de Sánchez barrer el procedimiento penal o que no llegue a buen puerto, el mensaje de impunidad absoluta y la exigencia de responsabilidades por parte del propio Sánchez a la oposición, a todo el que haya cuestionado a su mujer, va a ser tan tremenda que va a recordar, sin ninguna duda, al chavismo en Venezuela. Pues yo creo que da la clave, por una sencilla razón, porque precisamente lo hablaba con un amigo, ¿se acuerda usted con los papeles de Bárcenas que lo sacaron hasta la sopa? O el texto de Rajoy y Sefuerte, Luis, vamos, era día sí y día también en los medios de comunicación y políticamente hablando, digamos que utilizaban cosas minúsculas para hacer política día sí y día también contra el Partido Popular. Claro, si en este momento no hubiera procedimiento penal, pero existieran todas las informaciones acerca de la cátedra, acerca de Barrabés, acerca de todas las conexiones de Begoña con Ara Europa y las conexiones esta con la cátedra, etcétera, etcétera, si no existiera procedimiento penal, ¿qué ocurriría? ¿Estaría callado todo el mundo? ¿Se daría por bueno todo lo que ha salido a la luz por el simple hecho de que no esté siendo investigado por un juzgado penal? A mí me parece que tenemos una degradación, también decía una compañera, perdonen porque no he visto el principio del programa, hay una degradación en la sociedad tremenda, es decir, no, el votante socialista le es igual, todo esto le es absolutamente igual, pero también hay una debilidad en la clase política, porque esto debería estar en el Parlamento cuando menos todos los días, yo lo pienso así. Pues señor Asit Timmerman, como siempre un placer tenerle aquí con nosotros, recibo un fuerte abrazo. Como siempre el placer es mío y muchísimas gracias a todos.